Al mes de julio, en buscar uno y posiblemente dos refuerzos de peso que vengan a la institución. Yo no te puedo decir si hay fichajes bomba o no hay fichajes de bomba, yo te digo que yo llevo toda la negociación de la parte deportiva. En menos de 15 días el mercado de fichajes y la posición de la Liga sobre este tema cambió. Las contrataciones de peso parecen estar lejos y la prioridad de ahora es un delantero. Estoy tratando de tener un jugador ofensivo que nos ayude un poco más, que pueda ayudar ahí en la parte ofensiva. La opción de traer a Brian Ruiz sigue en el aire. Agustín Yeita respondió, pero dejó dudas. Sobre las posibilidades de Brian, pues yo trabajo 24 horas todos los días, de lunes a domingo, no 24, pero estoy aquí 10. Aquí pueden hablar con los de seguridad. Entonces yo haré todo lo que está en mi mano para que si en un momento dado se decide ir por Costa Rica, esté con la Liga. Incluso no todos los futbolistas que actualmente hacen pretemporada tienen su puesto fijo para el próximo torneo. De hecho los 24 que están entrenando allá tampoco te puedo decir que sean los que comiencen el torneo. Puede ser que durante el torneo venga otro jugador que nos interese más y hagamos una negociación para un intercambio de jugadores, hagamos un préstamo. La Liga descartó negociaciones con Andy Reyes, pero confirmó la presencia de Rashid Parkins y Alonso Martínez en el primer equipo.